¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Ara Campos y bienvenidos al nuevo video. El día de hoy, ¿qué creen? Como les prometimos en el video pasado, vamos a estar... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Tradeando Puppets! ¿Y si hay alguna otra cosita por ahí? ¡Sí! Hola amiguitos, ¿cómo están? Como les prometimos, el día de hoy vamos a estar haciendo tradeo de Puppets y de algunas otras cositas muy interesantes, así que quédense viendo este video porque se va a poner muy bueno esto, así que... ¡Comenzamos! ¡Oh, yeah! ¡Respetable público! De este lado tenemos a nuestras tradeadoras de hoy. ¡Ella es Lorena! ¡Pesando solo 58 kilos! ¡Con una cara carismática! ¡Y con un gran talento para tradear! ¡Ella es Lorena! ¡Y de este lado tenemos a una youtuber! ¡Ella es encantadora! ¡Ella es fabulosa! ¡Ella es Lara Campos! ¡Y muy modesta también! ¡Claro, muy modesta! Pues estas son las retadoras de hoy. ¡Y ahora sí, este juego comienza! ¡Este tradeo va a comenzar en 3, 2, 1! Bueno, lo primero que voy a ofrecer yo es... ¡Bam! Ok. ¿Qué me das por esto? ¿Qué te puedo dar por esto? A ver, amiguitos. ¡Búscala, búscala! ¡Ay! ¿No lo puedo ni tocar? ¿Es el que brilla en la oscuridad? Sí. ¡Oh! Ok. Es un unicornio. Está bonito, está bonito. Pero, déjame ver qué te puedo ofrecer por eso. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Yo creo que lo que puedo ofrecerte sí es... Esta guitarra popi que está super chula. ¿A poco no? Usted está muy bonita. Está muy bonita. ¿Cómo ves? ¿Quiere más? ¡Lari, es justo! Ok, es justo ¿Quieres? ¿Quieres más? Yo agrego más, tú agregas más ¡Ay, Dios mío! Ahora sí me la está poniendo Ahora sí es justo Así no te vas a poder resistir, Lari Agrego a ¡Bebé Yoda! ¡Bebé Yoda, Bebé Yoda! ¡Dije que sí! ¡Dijo que sí! Yo distraí, pensé que me iba a decir que no ¡Ay, dijo que sí! ¡Eso me encanta! Lara, le rayé O sea, este tipo Muy buen tradeo Ok, listo la primera ronda Salí ganando Ok, amiguitos, es mi turno Y bueno, yo lo que le voy a ofrecer a Larita es ¡Este! Este maravilloso Puppet grande, gigante ¿Ya vieron? Con muchísimas bolitas Hermoso, yo creo que Larita me tiene que dar Algo súper choncho por este Así que Larita, ¿qué me ofreces? ¿Te interesa? Me interesa bastante Ajá Ok, ok, ok ¿Aceptas? Me gusta Me gusta, pero siento que este es más grande Yo creo que Sí Tienes que dar algo más ¿Estás de acuerdo? Digo, este está bonito y todo, pero ¿Pero estás de acuerdo o qué? Este es mucho más codiciado Ay, no lo sé A ver, ¿qué más me puedes ofrecer, Larita? Te voy a dar lo que más aprecio en la vida Y que mola 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 Y que mola, mamín El y que mola, amiguitos Miren, a mí me encantan estas No sé por qué le dice que mola Pero es como parecido a esta que me trajeo hace ratito Que yo creo que ya me la volaron porque no la encuentro Este sí fue un buen trajeo Pero son de estas bolitas que son una maravilla Me encantan ¿Aciertas o no? Yo creo que, sinceramente Me tienes que dar algo más Me tienes que dar algo más Algo más Aquí, mira, señorita El más Ok, una cosa más y no A ver, vamos a ver si me interesa Porque este, la verdad, es de los grandes Un llavero ¡Sáquese, ¿qué? ¡Más! ¡No me quiere dar más! Amiguitos, opinen Denle like si están de acuerdo conmigo Que este vale más que lo que me está ofreciendo Larita ¡No! ¡Larita! Recapacita ¿Qué resuelves? Ok, uno más, ¿ok? A ver, a ver ¿Qué me vas a dar? ¡Ea! Ok, ese me gusta Ese me gusta Ok Ay, 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 qué mono Bueno, lo puedes recuperar A lo mejor Lo voy a recuperar Es mi turno Y ahora sí Voy a empezar con algo fuerte ¡Ay, no! No sé si se acuerdan del video pasado Que Larita le salió en las cajas misteriosas Esta funda Que además es la funda Perfecta para mi celular Ahorita que se la trae Se las voy a enseñar puesta en mi celular Pero yo la quiero No, ya me dio en mi punto débil Y qué mola Ok, tendré que ofrecer algo bueno A ver, veamos qué puedo ofrecer ¡Ah, ya sé! Las papas fritas Para que tengas el combo ¿Puede ser? Es más Pequeño O sea Las papas fritas duras Estas están muy lindas ¿Quién más? ¿Quién más? Funda Es la funda Ok, vale la pena Espera, déjame ver qué más te puedo Te puedo cambiar A ver Ay, ya sé que eso no se va a resistir a esto Miren esto, amiguitos Miren esto Sabes lo que yo quiero Tiene pompones adentro Está hermosa Lara, esto para mí es muy preciado Te ofrezco las papas fritas Y el Ikemola con pompones Está hermoso esto ¿Quieres más funda? ¿Quién más? Necesito el Ikemola Ok, ok ¿Dónde está tu Ikemola? Ya lo perdí Es más Para que veas que soy buena onda Te ofrezco el Ikemola Y este hermosísimo unicornio Hecho ¿Hecho? ¡No tengo! ¡Yo tengo dos! ¡Así que molas! Yo creo que hiciste muy maltrato, Lari Pero bueno No, si es justo Yo no tengo celular Bueno ¿Quieren ver cómo se ve? Se portó buena onda, la verdad Miren esto, amiguitos La verdad es que yo hubiera pedido más Pero fui compasible Ah, fue buena onda ¿A poco no está precioso? Ya tengo mi funda Muchas gracias, mi amor Bueno, pues continuamos Con este tradeo Y es mi turno Sí ¿Sí? Ok, es mi turno Y lo que voy a ofrecer yo Es un maravilloso Spinner Está muy lindo, ¿no, Lari? Mira, y además, ¿ya vieron? También es de Pop-It ¿Ya vieron? Ya sé Está súper chulo, ¿no? ¿Qué me ofreces por este, Lari? Cara de palo Ok, no sé No estoy segura Está muy chulo, la verdad Pero no sé Ok Es que yo quiero algo más Que tiene ahí Entonces lo que voy a hacer Es ofrecer Among Us Y Spinner ¿Qué me ofreces a cambio? Ay, no, no No es justo Quiero más Quiero más Porque Among Us Está mucho más lindo Ay, qué bonito Miren esto Pico, en verdad No se puede tocar ¿Sí se puede tocar? Claro que sí se puede Ok Para que pruebes la mercancía Claro que se puede Ok, entonces me ofreces estos tres Sí Por este súper original Y además, espérense No les enseñé todo Miren, amiguitos Miren esto ¿Ya vieron? Tiene luces Miren La verdad está súper chido, Lara Tiene luz Miren, cómo brilla Cómo brilla, miren ¿Ya vieron? Este brilla muchísimo Porque tiene luces Y este es el Among Us, Larita No quiero convencer más ¿Quiero más? No Ok Voy a poner algo más A ver si la congas Chequen esto Esto la va a convencer Para darme algo más Que quiero poner El cubo infinito, Lara ¡El cubo infinito! El cubo infinito Me tienes que dar algo más Por esto Estos tres Y ya es mi última oferta Saca, saca ¿Qué tienes por ahí? Que me pueda interesar Quiero más Quiero más, Lara Y es el cubo infinito Lo siento mucho ¿Qué me ofreces? Por ahí sé que tienes algo Por ahí que me apresa Ay, amiguitos Es que no me quiero deshacer De nada Tengo miedo Ya Es mi última oferta Ok Va Va Pero la verdad Es que pude haber pedido más Sí, pero no lo hiciste Ay, no Ya me arrepentí Ya me arrepentí Lo siento Bueno, pero tengo tres pop-its Tengo una mariposa Y un squishy Adiós, mamá Te amo Ahora sí Llego el momento ¿Qué me fue a escuadar esta mamá? ¡Wow! Es el teclado, amiguitos Es el teclado que quería Miren qué bonito Yo lo quiero Ay, Lari A ver, voy a pensar Pues mira Yo te ofrezco Nada más y nada menos Que Este Es mucho más grande, mijita Ok Entonces Te ofrezco Este Y te devuelvo este Y la paleta Y el círculo Más y más Lo que quiero Yo Ok, entonces Mi última oferta, Larita Este Este Y este Ok, siento que es justo Porque voy a aumentar ¿Cómo? Por esa Cosa que estoy esperando Voy a deshacer mi combo Y una guitarra ¿Aumentas? O No Pero siento que ya está muy disparejo ¿No? Digo, el teclado sí lo vale Pero no sé Déjame ver Ok, te ofrezco algo que vas a querer Que has querido mucho Y si no, no hay trato, ¿eh? ¿Estás lista? ¿Quieres más? Larita, pero es justo Es justo Mira todo lo que te estoy dando Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Por 4 cosas tuyas? No Espera, chiquilla Digo, sí quiero el teclado Pero me vas a dejar sin pop-its Eva mames Eva mames Eva mames Miren lo que sacó Esto yo lo quiero Lara eres muy mala Y por si acaso eres insaciable Insaciable, insaciable No, no estoy segura Me tendrías que ofrecer La hamburguesa Para tener el combo Perfecto Y yo te ofrezco una última cosa Nel ¿Qué es eso de Nel, niña? Pues no Ok, entonces ¿Aumentas o rechazo? Voy a aumentar una cosa más Pero ya, ¿eh? Te voy a regresar tu unicornio Lara, piénsalo bien Lara Por favor Es que sí quiero el teclado Pero no es para tanto Ok Ya me puse un cupcake Ay, está bien bonito Ok, ok Te regreso tu corazón ¡Lari! ¿Uno a uno? Ok, pues yo pongo este Hecho Bueno, ¿qué es lo que quiere esta niña? Ya sé que es lo que quiere Pero me está dejando sin nada Ok Pero tú tendrías muchos Mira, si quieres te aumento Ok, ya me está convenciendo Miren, amiguitos Me quedaría con Las papas fritas El combo perfecto El bebé Yoda Y este es el que quiero ¿De dónde está mi de mami? Aquí está Mi llaverito ¿Saben qué? Ya sé lo que voy a hacer No se va a poder resistir ¿Están listos? Una Dos Tres ¡Lo sabía! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo sabía! ¡Quería! Quería esta ¿Querías esta? ¿Verdad, mi amor? Ok, pues trato hecho Trato hecho Trato hecho Toma, toma Toma, toma Toma lo tuyo Me falta Acá está Y yo tomo lo mío Gran trato Gran trato Gran trato Encantada de hacer negocios con usted Encantada Y bueno, amiguitos Llegó mi turno Y para esta ronda Tengo una dinámica diferente Tengo En esta caja misteriosa Una sorpresa misteriosa Ladita ¿Puedo verla? No, no puedes verlo Es una sorpresa Pero si lo quieres Pues me vas a tener que ofrecer Algo interesante Ok Si quieres saber ¿Qué hay aquí adentro de esta caja? Es una sorpresa Que te puede gustar mucho ¿Quién sabe? Me tienes que ofrecer algo muy bueno Lo hago Ya tengo mi mariposa Ok Ok Interesante Si me gusta Si me gusta Pero yo creo que Esto vale más Amiguitos Necesito saber ¿Qué hay ahí adentro? ¿Te digo qué es lo que quiero? ¿No puedes adivinarlo? No Ok Empieza con A Y tiene pelitos No 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 Y no La araña cuca es preciosa Amiguitos Esta es la araña cuca Y es una cosa muy hermosa Así que Es muy bella Miren esto amiguitos Ay Ay Yo la quiero Y vean esto Por favor Hola Hola No Esta no Lari Necesito más Necesito más por esta caja ¿Quieres saber qué hay aquí? Sí Pues dame más Ofréceme Ay Qué bonito Pero quiero más Quiero más Oye Te estás pasando No sé A lo mejor vale la pena Lo que hay ahí adentro Es más Te voy a ofrecer La caja Y para que veas Que no soy mala onda Te voy a ofrecer Uno de los Tubitos Hermosos Ay Me pegué Y relajante ¿Cómo ves? Es mi última oferta No Jamás Te traí arena cuca Esto es muy bueno ¿No? ¿No te encanta? Sí me encanta Pues va Va Decide Yo no puedo Decir que quiero más No Es mi turno Ay Ya te puse una cosa más Larita Es más Te voy a poner Una cosa más Ok Un pop-it Llavero Y un pop-it Rombo Llavero Quiero más Quiero más Caja misteriosa Oh Interesante Tuvo Ella me está ofreciendo Uno Pop-it grande Tres, cuatro Y tú me estás ofreciendo Uno, tres, cuatro Ok ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Hola ¿No te quieres venir conmigo? ¿No te quieres venir conmigo? Ok Creo que esa niña no va a ceder Así que Yo creo que sí acepto Acepto Tengo el grande Tengo el arco iris Y tengo el camisón de oscuridad Trato de hecho a Larita ¿Y tú puedes ir para René? Yo creo que me fue bien La voy a abrir Una Dos Tres ¡Eso es el casimerito! Ay, Lari ¿Te gustó? Sí ¿Sí valió la pena? Sí, valió la pena ¿Ya vieron, amiguitos? Es un casimerito foto Ni sé que a Larita le encantan los casimeritos Por eso Le metí esta sorpresita ahí Yo creo que sí te gustó ¿Valió la pena el intercambio? Valió la pena Está muy chulo, la verdad Bueno, lo ponemos por acá Ya tiene Larita su casimerito foto Y estuvo muy lindo este tradeo Pero esta señorita Tiene que ser mía Ahora sí Por favor, es mi turno Redobles, por favor ¿Qué vas a sacar de ahí, niña? Yo también te compré una cosita Que te va a encantar ¿Me compraste algo? ¿Puedo verlo? Sí A ver Uno, uno, dos, tres ¡Es para tu computadora! ¡Ay, Larita! ¡Qué bonito está! Mira, tiene su etiqueta Y toda la cosa ¿Ya vieron, amiguitos? Es como una bolsa ¡Ay, qué lindo! Y aquí puedo meter Mi computadora Es como un portafolio Es para proteger la compu Y viajar con la compu Y así ¡Ay, me fascinó! Está bien elegante Y bien bonita No, 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 no ¿Me la vas a regalar, mi amor? Se la voy a tradear Yo pensé que me la iba a regalar mi hija ¿Tú no me regalaste esto? ¡Ay, mi amor! Bueno, está bien Negocios son negocios Ok, bueno Entonces, ¿qué te puedo ofrecer por eso? Déjame ver Me gusta, ¿eh? Me dijo Le bien que me conoces A ver Un polpito irreversible ¿Quieres más? ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Mira! ¿Te acuerdas de estos, mi amor? ¡Mira! Tengo este Acabo de ir por ahí Bueno, yo no tengo la culpa ¿Qué tal? ¿Te gustan? La verdad es que sí me gustan Pero tendrías que ponernos todos ¿Todos? Sí Hasta el que se fue por allá Ok, el que se fue por allá también ¿Y cómo ves? ¿Hacemos trato? El mío Más arrasar Yo no sé Podría quitar la bolsa Si tú prefieres Qué mala Sí la quiero Ok A ver ¿Qué más puedo poner? Bueno, a ver Clara Ok Necesito, por favor Que en el próximo video Me regreses este Pero lo voy a poner en este momento Porque me interesa mucho esa bolsa El aguacate, amiguitos El aguacate Quiero más Quiero más Yo quiero más Ok A ver No estarás queriendo este Porque este es mío Este sí no lo suelto Pero ya vieron ¿Se acuerdan de mi pop-it negro? Está chulísimo No, a mí lo quiere Este es mío Le tengo mucho cariño Este no A ver, está bien Te regreso Tu combo completo Mira Mira Amorriza Papa Malteada Y hasta el postre Te pongo Hasta el postre Y para que no te me vayas a enfermar El aguacate Que son grasos saludables ¿Cómo ves? No lo sé ¿Pondré más? ¿Hacemos trato? Amiguitos Por favor Denle like Si creen que es justo Este trato Mira Todo lo que le estoy dando Déjame checo Te va a dar unos 500 ¿Eh? ¿Quiere más? Ok Veamos Ya Larita No abuses ¿Eh? No abuses A ver Te pongo Este Y Y ya es mi última oferta Te regreso Este que brilla en la oscuridad Que sé que te gusta mucho Pero ya es mi última oferta Lari Bueno Está bien Adiós Ay Sí me gusta mucho Pero sí tendrías que poner algo más Ok Yo pongo más Pero tú pones algo más Hecho A ver ¿Qué puedes poner? Ay no Es mala No necesito cobrar Es mala Sí es cierto No 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 puede ser Esto quiero Miren ¿Cómo ven amiguitos? La araña cuca Mi bolsa para computadora Yo tendría que poner Todo esto Y además algo más ¿Qué más le podré poner? No perdones mi amor Ya sabes que está Se queda en familia No te preocupes Exacto Se queda en familia Yo te voy a ir a visitar Al cuarto de mi mamá Cuando me quede Dormir con ella Exacto Ok Larita Te ofrezco por la araña cuca La bolsa Todo esto que ya te había ofrecido Y el arco iris Que sé que te encanta Ay Dios mío Qué rudo Hueso Me vas a dejar sin nada Ah El cacahuatito El cacahuatito El cacahuatito El cacahuatito No Tú sabes lo que yo quiero El cacahuatito ¿Quieres? Lo que yo quiero es mi edamame Bueno el cacahuatito es muy chulo Ay mira Tiene unos dientitos y todo Mira qué bonito es Qué bonito Pero el edamame Ok Entonces me lo quiero No No Ya lo habías puesto No te lo estoy ofreciendo No lo quieres No No si lo quiero No Ah entonces quito Ok lo pongo pues Pero nada más Ok puedo ofrecer una pelota Estas son muy buenas Y ya Larita Y dos tiras de estas Y ya me vas a dejar sin nada Ay estos me encantan Sí están bien chulas Este lo había puesto Es más pongo este ¿Está todo hecho? ¿Está todo hecho? Empiezo a sospechar que esta no me está conviniendo para nada Miren esto Pueden ahorita cancelarlo Ya Larita Ahora sí es mi última oferta Me voy a quedar sin nada Pero de verdad me interesa esa bolsa Ya te ofrezco Otra bola y que mola Ay no esta no Te ofrezco El unicornio Bebé Yoda La malteada dura No Esta es mía Una spinner Y Y Y Y Y un llavero de osito Ya Ya Rechazas Estoy a punto de rechazar Larita Ponte busa Porque mira Puedes tener casi Miren con lo que me dejó Me dejó con esto Me tienes que dar un tubito más Y te lo acepto Un tubito más Ok Ay Lari Rosa o azul Lo que tú quieras Los dos me gustan Ok Ofrezco el rosa Es mi última oferta Larita ¿Aceptas o no? No Venga Mi bolsa Mi bolsa Y a doña Cuca Ay a doña Cuca Voy a dormir con ella Va a ser mi almohada el día de hoy Es una cosa Y para que veas Que no es tan mal Más de como piensas Ajá Ay eres una linda Muchas gracias Me da bebé Yoda Muchas gracias Larita No es cierto ¿Cómo crees? Era una broma Y bueno bellitos Espero que les haya encantado este video Y yo creo que las dos salimos ganonas Sí claro ¿Ya vieron todo lo que se llevó Lari? Yo me quedé nada más con lo que me gustó así muchísimo Pero sí Me parece que fue un buen trato Fue un buen tradeo Bueno pues espero que les haya encantado este video Y no olviden darle muchos likes Si quieren ver Chachachal Más videos de tradeo Porque ya sé que te voy a tradar ¿Tradar? Tradear Sí amiguitos Denle muchos likes si les gustó este video Y si les gustaría ver algún otro video de tradeo Y bueno pues ha llegado el momento de despedirnos Muchísimas gracias por ver este video Y Larita Y no olviden Suscríbanse al canal Denle like y compartan Suscríbanse al canal Denle like y compartan Bye Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Bye Voy a llevar todo esto a mi cuarto Ay, 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 ay Adiós Adiós Adiós